Bienvenidos a Famous Close-Up. Les cuento que tal parece que Geraldine Bazin ya tiene un nuevo galán en su corazón y es que justamente se habla de que ella y Alejandro Nones estuvieron apareciendo muy acaramelados en lo que sería el concierto de Río Roma. Sobre este romance pues mucho se ha estado rumorando en los últimos días, sin embargo pues obviamente esto no había sido confirmado hasta este momento donde justamente a través de una de las emisiones del programa Con Permiso pues precisamente se estuvo abordando este tema y allí Juan José Origel y Marta Figueroa, periodistas de El Mundo del Entretenimiento, estuvieron presentando pues algunas pruebas, estuvieron señalando una nota donde Geraldine y Alejandro pues ellos aseguran que ya no esconden su amor. Tal parece entonces que le están dando rienda suelta a su corazón y justamente estos actores se dejaron ver muy pero muy entregados al amor acaramelados en el concierto que ofreció Río Roma en lo que sería el Auditorio Nacional y pues allí entre abrazos, caricias y risas estuvieron disfrutando de las canciones de esta querida agrupación. Además, hace poco ambos se estuvieron dando a conocer también que estaban pues disfrutando unos días en la ciudad de Miami y aunque ellos pues realmente no se dejaron ver juntos en algún momento, sus redes sociales oficiales no tenían ningún tipo de imágenes donde se demostrara que ellos podían estar juntos, pues sí se dejaron en evidencia porque pues varias imágenes estuvieron filtrando y ante eso la nombrada parejita pues estuvieron también accediendo a lo que sería el primer concierto que dio Coldplay en el Foro Sol, donde además de eso salió una fotografía en la que estaban compartiendo con Gretel Valdés que hizo entonces que esta tan sonada relación amorosa se hiciera pues mucho más fuerte ese rumor de que era presente, de que realmente existía porque ella estuvo publicando esa fotografía junto a ellos. Además de eso también en una reciente entrevista Alejandro Nones no pudo evitar que le hicieran preguntas en torno a su relación con Geraldine Bazán sobre si en efecto estaba en una relación o qué estaba ocurriendo entre ellos, pero este queridísimo actor venezolano estuvo mostrándose realmente muy cerrado en lo que sería su vida personal. De hecho no quiso hablar sobre su vida privada y estuvo destacando que él solamente quiere dedicarse a dar entrevistas para hablar sobre esta faceta actoral que está viviendo actualmente y pues realmente lo que quiero resaltarle a todos ustedes, no sé si piensan lo mismo, es que bien dicen por allí que una imagen vale más que mil palabras y por más que quieran negarlo, las imágenes hablan por sí solas. Así que denme su opinión y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.